que tal amigos de youtube esta vez les voy a mostrar otro unboxing como ven estoy en compañía de la samantha como ven hola amiguitos es mi asistente aquí en su canal evaq2000 esta vez les voy a mostrar esta televisión led pull hd de 49 pulgadas es de la marca rca es una televisión medio grande ni tan cara ni tan barata bueno amigos les doy la bienvenida aquí a su canal evaq2000 vamos a empezar con este unboxing de esta televisión led full hd de 49 pulgadas vamos a empezar espero les guste este vídeo y les doy la bienvenida amigos a su canal evaq2000 y empezamos el unboxing amigos bueno amigos vamos a empezar el unboxing como ven aquí tenemos la televisión rca como ven en la pantalla de 49 pulgadas de aquí está en la cajita en la caja que digamos porque no es cajita es una caja como ven aquí dice el tamaño de pantalla de 49 pulgadas de full hd 1920 x 1080 tiempo de respuesta 8 ms brillo 230 cdm2 contraste 1200 formato ntsc ms dv dv atsc pal m salida de audio 5 watts por dos canales tenemos entrada de antena 3 salidas de hdmi usb de 2.0 tiene dos salidas entrada de vídeo componente mini jack entrada de audio vídeo entrada de audio entrada de g a entrada de audio mini jack salida de vídeo salida para audífonos creo que es del 3.5 milímetros salida óptica y entrada lan esta televisión sirve para que puedan conectar al internet directamente con cable lan para que salga más rápido también tiene wifi incorporado bueno amigos vamos a empezar con el unboxing de esta chévere televisión rca como ven es una caja grande vamos a empezar con el unboxing amigos para eso vamos a necesitar a alguien que nos acompañe nos ayude aquí le vamos a con la samanta como ven está con la camiseta de abacuc 2000 como ven nosotros somos de ecuador como vieron yo también salía al principio con la camiseta si alguien quiere la camiseta no se olvide de contactarse a mi facebook yo le estaré proporcionando alguna camiseta para ustedes si quieren como ven aquí tiene el logo de youtube a ver esa mantita mostrarles luego de youtube aquí está el sello de ecuador como ven somos de ecuador de cuenca ecuador orgullosamente ecuatorianos y bueno después de tanta palabra vamos a comenzar con el unboxing ahora vamos a necesitar una cuchilla como ve aquí tenemos una pequeña cuchillita para abrir la cinta que viene cerrada en el cartón como ven es un cartón muy grande vamos a tratar de abrir con una sola mano es muy difícil listo vamos a ver si podemos abrir toda la caja como ven se abrió como ven aquí amigos al principio de la caja lo que vemos esto si no esté mal son las patitas para ponerle en la televisión si ustedes no quieren ponerle con la base que se pone en la pared ustedes pueden poner estas patitas aquí debe estar la otra al otro lado aquí tenemos ayudándonos a la samanta a ver samantita pasanos aquí tenemos las dos patitas como ven bien enforrado con los plásticos y bueno la samanta ya saco el cable como ven es de un cable de buena calidad un cable de buena calidad como ven es de este tipo de toma es muy grande el cable ahora vamos a sacar las espumas como ven aquí ya la sacamos aquí tenemos la televisión led está cubierta por las espumas como ven del poliuretano poliuretano si no estoy mal tenemos una a cada lado como ven ahí esta otra y aquí en el centro tenemos una más por la excedencia la sacamos de esta primera y la tenemos a un lado ahora vamos a tratar de sacar las otras de los lados vamos a ver si podemos con una sola mano es muy difícil a ver listo sacamos la una vamos a por la otra es así con mucho cuidado amigos cuando saquen la televisión led porque las pantallas son frágiles y se pueden romper muy fácilmente bueno ya nos ayudó la samanta y ahora vamos a necesitar que nos ve aquí esta la noa como ya le conocen a la noa aquí esta la pera entonces ya le conocen a la noa que ha salido en algunos de mis vídeos amigos ya la noa ya va a tener dos años desde noviembre ya nos ha acompañado dos años en el final de Bacur 2000 vamos a esa mantita y saca el cartón listo amigos ya está la tele fuera de su cartón aquí tenemos la fundita que viene en el fondo de la caja como ven tiene otra espuma para protegerle y lo que viene aquí son las instrucciones aquí tiene un cable no sé para qué hacer ese cable como ven aquí tenemos el control está protegido por un plástico vamos a sacar el control fuera de su funda ahí tenemos las instrucciones aquí está el control vamos a sacarlo de su funda aquí tenemos el control para que vean ustedes amigos es un control sencillo tiene algunos botones como ven que es para el mouse bueno aquí tenemos el control amigos vamos a probarle como ven amigos está con pila si ustedes no sabían cuando un control está con pilas las cámaras detectan la señal del infrarojo como ven ahí se enciende o sea el control abrigo con pilas le ponemos ahí amigos ahora aquí vamos a ver qué más tiene en la caja vamos a ver qué más tiene en la caja aquí tenemos un cable esto no sé para qué sea creo que es para el audio video si no estoy mal aquí la samanta nos acaba de mostrar los tornillos que son para la base de las patas le ponemos por aquí y aquí tenemos las instrucciones felicidades de usted ha adquirido un producto RCA con los más altos estándares de calidad mundialmente comprobados bueno este papel no nos interesa mucho tenemos que ver las instrucciones aquí tenemos las instrucciones vamos a ver en qué idioma viene eh amigos como ven aquí está todo lo que leí en la caja dice aquí smart tv hdmi entrada rj45 y así viene con su control su manual de instrucciones como ven algunas otras cosas vamos a echarle un ojo a las instrucciones como ven está todo bueno amigos después les mostramos estas instrucciones listo ahora ponemos los tornillos listo amigos puesto los tornillos como ven ahora le voy a conectar el cable LAM es el primer conector de aquí de la parte de atrás de la televisión cuando escuchan un clic es que ya está conectado como ven ya se conectó ahora le vamos a conectar el cable de alimentación o el cable de la red eléctrica como ven aquí está vamos a conectarle listo amigos aquí tenemos el botón de encendido como ven y acá atrás están los conectores de la televisión que pueden conectar sus aparatos hdmi y así lo más importante ahora es el internet si ustedes tienen wifi conéctenle al wifi en mi caso le voy a conectar al cable LAM ahora le voy a encender para mostrarles cómo es esto cómo funciona esta televisión el primer encendido como ven full brillo está iniciando como ven dice hay android como ven dice sin canales está sin cable sin antena está sin antena como ven aquí les voy a mostrar el mini control bluetooth viene con una piecita que se conecta atrás en el USB y ya pueden utilizar este control en vez del control que viene en la televisión esta parte de aquí es para que hagan como el mouse como ven es es muy chévere este control si no tienen este control ustedes también pueden utilizar el control de la televisión aquí pueden aplastar el botón del mouse como ven aquí debe ponerse ahora nos vamos a home donde dice home como ven le damos ahí vamos a ver que tiene la televisión aquí tenemos aquí tenemos como ven aquí está el USB del mini control solo le conectan atrás en la televisión y eso es todo ya pueden utilizar el mini control con la televisión para que no utilicen el control que viene de fábrica bueno nosotros vamos a utilizar el control de la televisión y vamos a mostrarles que es lo que tiene que viene instalado en la televisión como ven aquí tenemos de fábrica acá viene un reproductor aquí dice Android la TV y Chrome la configuración vamos a configuración para mostrarles que tiene esta televisión es parecido al TV Box que les mostré en el otro video no sé si verían les voy a dejar el video en la descripción en la parte de acá arriba si no lo han visto es parecido a ese TV Box como ven aquí tenemos sonido aplicaciones información aquí debe estar el tipo de Android que tiene vamos a ver tiene la versión 7.1 punto 1 bueno nos vamos atrás como ven aquí tiene algunas otras cosas nos vamos atrás aquí tenemos para cambiar la fecha y hora el idioma aquí pueden cambiar el idioma hay en inglés español francés y portugués nosotros el idioma nativo de latinoamérica es español ustedes pueden poner el idioma esos cuatro idiomas que estaban ahí aquí pueden cambiar el teclado aquí pueden poner el teclado Android o el teclado actual que está le damos atrás con el exit como ven aquí el exit para ir atrás aquí tenemos búsqueda voz seguridad restricciones uso y diagnóstico aquí pueden conectar uso y diagnóstico también pueden conectar su dirección de Google para que puedan acceder más rápido a su televisión con todas sus preferencias que tengan como ven es una televisión muy chévere ahora vamos a ver qué aplicaciones viene instalada de fábrica como ven aquí tenemos algunas aplicaciones que ya están instaladas en esta televisión como ven aquí ya tenemos algunas aplicaciones está muy chévere la televisión amigos espero les guste este pequeño review y unboxing de esta televisión Full HD de 41 pulgadas de la marca RCA es una televisión es una televisión muy chévere también pueden conectar el wifi ya les voy a mostrar aquí aquí tenemos la red en mi caso estoy conectado a la red de internet amigos como ven aquí está la señal de Abacub 2000 pueden conectar ustedes a su señal también tiene wifi incorporado está muy chévere la televisión amigos espero les haya gustado este unboxing y review de esta televisión RCA de 49 pulgadas Full HD con salida HDMI USB tiene wifi entrada LAN y algunas otras prestaciones me despido amigos nos vemos en otro video aquí en tu canal de Abacub 2000 no se olviden de dejarme un like si se suscriben al canal activa la campanita de notificaciones no se olviden de compartir este video en sus redes sociales muchas gracias a todos por ver este video muchas gracias por el apoyo nos vemos amigos con otro unboxing otro tutorial de PlayStation 4 algún otro invento me despido amigos hasta la próxima chicos y chicas chau